Que por fuerza llevas ya, sabor a mi, no pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad de la vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mi No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad de la vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mi Sabor a mi, a mi